¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Estoy en el INNA. Estoy aquí con el tenebroso Jason, que estamos a punto de iniciar una dinámica por Halloween. Así que les quiero mostrar todo lo que tenemos para el evento de hoy. ¡Acompáñenos! Bueno, la actividad me parece excelente porque se hace interactuar los alumnos del INNA. Sí, muy divertida la verdad, bastante recreativa. Bueno, me parece una actividad muy retenida, la verdad que incentiva demasiado. Acabo de ser de mis clases y bueno, me distraje acá un rato. Me parece muy divertido y muy emocionante lo que han hecho. Pucha, súper chévere, yo vengo a recoger mi libro y me encuentro con esta sorpresa. Bacán, bacán. Este me parece un buen comienzo de ciclo y gracias por esta sorpresa.